En desarrollo del programa para una mejor nutrición, el gobierno lo hacemos mejor, entregó prótesis dentales y kits de higiene oral a más de mil adultos mayores en 25 municipios del Cesar. De esta manera, la administración departamental mejoró las condiciones de vida de los abuelos que habían perdido piezas dentales presentando problemas de salud bucal. En todo el departamento del Cesar tenemos mil beneficiarios de este programa. El año anterior también tuvimos mil beneficiarios. Lo que ha querido el señor gobernador y la primera gestora es mejorar la función masticatoria de todos estos adultos mayores y así mejorar sus condiciones nutricionales. Si bien es cierto, es importante para su autoestima que los adultos mayores tengan toda su dentadura, para nosotros lo más importante es que ellos mejoren su calidad de vida, su calidad nutricional. Porque encontramos muchos adultos mayores que tenían algunas dificultades nutricionales y en un estudio que se hizo se dieron cuenta que era porque la función masticatoria no la estaban realizando como se debía. Entonces su deglución era difícil y entonces toda la parte nutricional no estaba como se debería. Lo que estamos buscando con este programa es eso. Este es el segundo año en que se desarrolla el programa de entrega de prótesis dentales para los adultos mayores del Cesar, beneficiando en total a 2.000 abuelos. También se atendieron más de 4.000 adultos mayores con psicoprofilaxis, revisión odontológica y entrega de kit de higiene oral. Feliz porque uno con los dientes nuevos, donde se ría, se siente feliz, no le da pena nada. Me ha cambiado muy bien, me queda eso sin mi asienta ni nada, me quedó como si la tuviera a tiempo de tenerla y me quedó apenas buena y bien.